Hola gente bonita, gracias por estar aquí acompañándome en mi cocina Miren yo hoy les voy a preparar una capirotada de tres leches que queda bien sabrosa Pues esa nosotros acostumbramos a hacerla mucho ahorita en estos tiempos de cuaresma Que pues ya, ven ya entró cuaresma y pues aquí la acostumbramos a hacer bien harto Les voy a enseñar lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar, pues yo la hago con bolillo, aquí tenemos ya los bolillos Esos pues ya depende de lo que ustedes quieran hacer También vamos a necesitar leche de vaca, yo aquí tengo la leche Aquí tengo más o menos como unos tres litros También tengo tantita crema, como una taza Vamos a ocupar una leche clavel, una lecherita, tantita maicena Unas nueces, también pasas, tantito coco De piloncillo le vamos a poner cinco, dos varitas de canela Y agua pues también vamos a ocupar poquita Y pues vamos a empezar a hacer esta capirotada Lo primero que vamos a hacer es poner una cazuelita Aquí en la lumbre A esta le vamos a poner los piloncillos y la canela Esto lo vamos a disolver con muy poquita agua Vamos a ponerle un chorrito de agua Y vamos a dejar que se disuelvan Bueno pues en lo que se va disolviendo el piloncillo Pues voy a ir partiendo el bolillo Este lo vamos a ir partiendo así En el pueblo pues venden también ya pan para capirotada Pero pues a nosotros aquí siempre nos ha gustado Pues más hacerlo así con el bolillo Así que nos queda bien bueno Ya ustedes pues con lo que ustedes este Se les haga más fácil este Prepararla así con el bolillo O ya con el pan del que venden ya pues Ahora ya vamos a empezar a ir tostando el pan Este pues a fuego manso No hay que echarle mucha lumbre Para que se nos vayan tostando parejitos Y pues hay que estar aquí cuidándolo Para que tampoco se nos vaya a quemar Ya que está bien doradito Ya lo vamos a ir sacando Y pues vamos a ir dorando el demás Ya que el piloncillo está bien disuelto Miren ya está listo Ya le vamos a poner la leche Aquí ya en la leche disolví la crema Y aquí le vamos a poner toda la leche Vamos a dejar un poquito de leche Nada más para Aquí disolver ahorita la maicena también En lo que suelta el hervor Voy a ir disolviendo la maicena Yo le voy a poner cuatro cucharadas Ya ahorita vemos si le hace falta O le ponemos otra poquita Pero pues yo así la he hecho Y pues me queda bien Esta pues hay que moverle bien Para que se disuelva bien Y no nos le vaya a quedar Algún brumito Tiene que quedar bien disuelta Para poderse la poner aquí a la ollita Ya soltó el hervor Ahora ya le vamos a poner la maicena Y pues lo vamos a dejar Que hierva ya con la maicena Y pues que espese Pues ya tenemos aquí enfriando La maicena que hicimos con el piloncillo Miren pues aquí la está enfriando mi niña Ella se llama Kenia Y pues se las quiero presentar Nada más que ella también me quería ayudar Y pues vamos a empezar Vamos a empezar poniendo aquí el bolillo Que pusimos también a tostar Aquí lo vamos a ir acomodando Vamos a formar una camita Miren ya aquí que quede bien cubiertito Ahora le vamos a poner aquí La maicena Vamos a bañar bien todo el pan Huele bien rico Si Ya que le pongamos Todo bien bañadito el pan Pues ya le vamos a ir poniendo también El coco Las pasas Y la nuez ¿Quieres ir poniendo? Ponle pues Las de esas Aquí Hazte para allá Aquí Venle poniendo así a todo Sí Sí Vamos a ponerle aquí Sí A todo Y ahora las pasas Ponle pasitas Así regaditas Ya para irle poniendo los otros Sí Ahí ya te faltó un poquito Y ya que acá vemos la primera capita Pues le vamos a poner la otra ¿Ya puedo dejarlo? Sí Vamos a ponerle los panes Le vamos a poner otra vez Lechita de esta Más Y pues otra vez igual Le vamos a volver a poner la nuez Las pasas Y el coco Sí Ya empiezale a poner Así regadita Acuérdate Pónsela ¿Qué te le falta? De ponerle Pónselo Ponle más A ver Tantito Pues ya me voy a servir Para probarlas Pues acá Kenia ya está comiendo Porque ella ya quería Miren nomás Bien sabrosa que queda Y aquí por un ladito Pues me voy a echar También más lechita Porque También está bien sabrosa Quedó bien bueno Pues ahora sí Yo ya lo voy a probar Muy bien bueno Bien sabroso Que queda ¿Te gustó bien harto Genia? Sí Ella le da mucha pena Por eso nomás le da risa Pero está bien sabroso Bueno gente bonita Nosotros nos vamos a quedar Aquí comiéndonos La capirotada Pues les mandamos Muchos saludos De aquí de la cocina En el rancho Adiós mami En tu manita Aquí Tmp Porque La capirotada S polarization Ens